Cristo te ama en espíritu y verdad. Hoy dos de octubre celebramos la fiesta del ángel de la guarda, también llamados ángeles custodios. El ángel de la guarda es el que acompaña y protege a cada ser humano que se deja acompañar. Obviamente aquellas personas que optan por el mal se alejan de Dios y Dios respeta esa esa decisión y también él se aleja y le quita su protector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el contrario le pone uno para que lo empuje más hacia el mal. O sea, estamos con Dios y tenemos su protección y tratamos de hacer su santa voluntad o estamos del otro lado y nos atenemos a nuestras consecuencias. Desde tiempos muy antiguos ha existido la creencia de que Dios nos asigna un ángel de la guarda a cada uno para que nos guíe, para que nos nos cuide, para que nos proteja. Y esta creencia se basa en el pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de los salmos en el capítulo 90 y que dice Dios ha dado órdenes a los ángeles para que te guarden en tus caminos. Y aquella otra frase tan famosa de Jesús, ten cuidado de no escandalizar a uno de estos mis pequeños porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi padre celestial. Y en muchos otros pasajes de la Sagrada Escritura se hace referencia a estos seres espirituales que velan en favor nuestro, por orden de Dios que es nuestro creador y dueño. Muchos también afirman que han tenido experiencias que los hace creer en un ser muy especial, que los ha librado en peligros realmente angustiantes y definitivos. Y atribuyen estas experiencias a la presencia indudable de un ser superior que los ha socorrido y los ha librado en el peligro. Muchos con frecuencia invocan la protección y ayuda del ángel de la guarda con una sencilla oración pero muy llena de contenido que dice ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día porque sin ti me perdería. Amén. Es hermoso conocer un poco más sobre lo del ángel de la guarda. Aprendiendo hoy, escuchando, sabiendo que nosotros tenemos ese ángel que nos custodia desde el momento en que nacemos y ahora le damos el verdadero sentido a esa oración que muchas veces la decíamos por decir, pero que ahora conociendo verdaderamente lo que son el ángel o los ángeles de la guarda, ahora lo vamos a hacer, lo hacemos con más fervor, consciente de lo que estamos pidiendo porque sabemos que hay alguien que intercede ante Dios por cada uno de sus hijos. La fiesta de los ángeles custodio fue definida por la iglesia por el papa en el año mil seiscientos ocho y desde entonces se celebra el dos de octubre. San Bernardo en el año mil diez hizo un sermón muy célebre acerca de los ángeles custodios, hablando del ángel de la guarda y entre otras muchas cosas dijo, respetemos su presencia portándonos como es debido. Agradezcámosle sus favores que son muchos más de los que podemos imaginar y confiemos en su ayuda que es muy poderosa porque es superior al poder de los demonios que nos podrían atacar y a nuestras propias pasiones que a veces nos traicionan. Confiemos, agradezcamos y respetemos la presencia del ángel de la guarda en nosotros, decía él. San Juan Bosco contaba que él le insistía a los muchachos que en el momento del peligro invocaran al ángel de la guarda y dicen que en cierta ocasión habían dos jóvenes en un andamio alcanzando material cuando de repente se partió la tabla y se vinieron abajo. Uno de ellos recordó el consejo y exclamó, ángel de la guarda, ayúdame. Y los dos cayeron sin sentido, fueron a recoger al uno y lo encontraron muerto y cuando levantaron al segundo al que había invocado el ángel de la guarda, este recobró el sentido y subió corriendo la escalera como si nada le hubiera pasado. Y dijo, cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guarda y sentí como si me pusieran por debajo una sábana y me bajaran suavemente. Y después ya no recordé nada más. En las Sagradas Escrituras escuchamos los nombres de esos tres ángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Y podríamos preguntarnos, ¿y cómo se llama mi ángel de la guarda? No es necesario saber el nombre, ¿o sí? Sabemos que Dios en su infinita bondad nos asigna un ángel de la guarda que nos cuida, que nos protege, que nos acompaña. ¿Y cómo se llama? Pues ahí queda en el misterio y lo sabremos cuando lleguemos al encuentro con Dios. Pidamos a Dios omnipotente que por su infinita misericordia y también por intercesión de los ángeles custodios, no nos deje caer en la tentación y en lo libre de todo mal. Amén. Búscalo, búscalo y verás que...